Vamos a saludar ahora al doctor Wilber Medina, experto en Derecho Procesal, además profesor universitario. Doctor Medina, bienvenido. Muy buenos días. Carlos, ¿cómo está? Muy buenos días, don Fernando Mabel. Buenos días, doctor Medina. Doctor, se ha conocido ya en estos días, por ejemplo, que la defensa legal del presidente Pedro Castillo está interponiendo una serie de acciones con el fin de que se anule esta decisión fiscal de incluirlo en la investigación en el caso del exministro Silva. Y los congresistas conocidos como los niños. Incluso adelantó ayer que iba a recurrir al Tribunal Constitucional. Una tutela de derechos ha presentado. Alega que se viola la Constitución, el derecho a la inmunidad presidencial. ¿Tiene sustento, tiene asidero esta posición del doctor Benji Espinosa, abogado de Pedro Castillo? Por supuesto que no, pero como abogado está haciendo su trabajo. La persona que está patrocinando es una persona especial porque es presidente de la República. Y yo creo que las estrategias de defensa tendrían que desplegarse también teniendo esa condición. Ahora, el artículo 117 lo que prohíbe o lo que evita es que los presidentes sean acusados, más no así que sean investigados. Además, ya el Congreso desde el 2001 ha sacado dos leyes donde establece cuáles son los mecanismos para realizar esas investigaciones preliminares a los altos funcionarios que tienen aforo. Entonces, ¿el presidente está dentro de este artículo 99 y tiene aforo? Sí, no puede ser acusado, pero sí puede ser investigado. Además, ha circulado ayer, me parece, en diferentes medios, que el propio abogado en el mes de noviembre del año pasado, sobre una entrevista, él mismo dijo que efectivamente coincide con la posición mayoritaria. Además, yo le quiero decir una cosa, él ha planteado un recurso ante el fiscal Pablo Sánchez, el fiscal Pablo Sánchez ha desestimado el mismo recurso, con lo cual le habilitó para que presente una tutela de derecho ante el juez instructor supremo. Entiendo que ya se ha presentado, entiendo también que el juez supremo ha citado audiencia para el día 15 de junio, donde el abogado expondrá sus fundamentos, el fiscal de la nación hará lo propio y tendrá que resolverlo. Podemos entender... Creo yo, con la experiencia, Carlos, creo yo, a la luz de lo que ya ha resuelto con el señor Silva, estoy completamente seguro y está cantado que ese recurso de tutela va a ser desestimado. Ahora, ¿podemos entender, doctor, entonces, que con estas acciones el presidente trata de no enfrentar a la justicia, trata de evadir su enfrentamiento a la justicia y no aclarar esta situación? Ahora, una cosa también adicional, yo coincido contigo, lo que está haciendo está evitando de responder a la justicia, no aclarar, se aclara algunas dudas. Acá lo que la fiscalía le ha iniciado una investigación, lo ha citado, y lo que tiene es que responder las preguntas que le va a hacer el señor fiscal, preguntas puntuales. Entonces, no aclarar. Ahora, él ha sido citado para el día 13, de modo que tiene que concurrir, no hay más. Yo le quiero decir a la defensa y también al público, que por encima de la constitución política del Estado, Carlos Fernando Mabel, está la Convención Americana de Derechos Humanos, cuyo artículo 32.2 establece que el derecho colectivo, el derecho de los demás, está por encima de los individuales. No hay derechos ilimitados. Por lo tanto, las altas autoridades tienen que responder cuando son llamadas por la justicia. Adicionalmente, y con esto concluyo, hay un convenio, dos, hay un convenio de las Naciones Unidas, suscrito por el Perú, donde establece contra la corrupción. Por lo tanto, todas las autoridades están obligadas a responder. No hay que refugiarse en estos formalismos, sobre todo para no declarar, por si acaso. Señor Medina, ya que usted ha hablado de instancias y siguiendo la lógica del abogado del presidente Castillo, si el Poder Judicial rechaza esta acción de tutela de derecho, ¿qué podría seguir en esta estrategia? ¿A quién podría acudir? ¿Y esto de alguna manera impediría, hasta que se resuelva, que la Fiscalía haga su trabajo? ¿Investiga al presidente? Voy a dividir tus preguntas en dos. La primera instancia de la tutela lo hace el juez instructor supremo. Ahora, frente a esa decisión, en el sentido que sea, las partes van a apelar, fiscal y defensa técnica. ¿Quién resuelve la apelación? Una sala suprema de tres magistrados en la Corte Suprema. Contra eso, ¿qué cosa cabe dentro del Poder Judicial? Ya no cabe ningún otro recurso. Ahora, pero habilita en que si la parte, la defensa técnica, insiste en que la decisión emitida por el Poder Judicial es contraria a la Constitución, podría eventualmente habilitarle un recurso de habeas corpus que se inicie en el Poder Judicial y termine en última instancia en el Tribunal Constitucional. Usted me preguntó, ¿qué pasa durante...? Se resuelva esto. Mientras no haya una decisión que le digan al señor Castillo que él no puede ser investigado, él tiene que acatar todos los mandatos judiciales. De acuerdo, sí, hemos comprendido. Yo quisiera comprender ahora, ¿cuál es la imagen que usted se hace de la responsabilidad de un abogado? Porque comenzó usted contestando la pregunta de Carlos Villarreal diciendo enfáticamente que lo que dice el abogado no tiene ningún fundamento jurídico, pero sin embargo, persistó, está haciendo su trabajo. Lo que pasa es que ese trabajo que él está haciendo lo hemos visto haciendo a otros, para Toledo, para Alan García, para Humala, para PPK, para los fujimoristas, para todo el mundo. Entonces, ¿cómo puede ser que cada vez que la justicia toma una decisión sobre alguien que tiene relevancia política, hay un abogado que dice esto es persecución y hace gestiones que complican el proceso judicial, que toman tiempo, que cuestan plata al Estado sin fundamento jurídico, como nos lo ha dicho usted? Nos lo explica, por favor, después de una pequeña pausa que nos permitirá escuchar a los anunciantes de RPP. Estamos conversando con el abogado experto en Derecho Procesal Penal, Wilber Medina, al cual le habíamos preguntado cómo concibe el rol de los abogados capaces de embarcar al país a una polémica sobre persecución o justicia, pese a que, como nos ha dicho en este caso, carece de todo fundamento jurídico lo que ellos proponen. Don Fernando, le quiero decir, hay abogados y abogados, así como también hay presidentes y presidentes. Yo, en buena cuenta, respecto a su pregunta, he sido aludido, aunque no se me ha mencionado, y le quiero precisar porque soy coherente en todas mis opiniones. ¿Aludido usted? ¿Cómo así? Se llama más explícito. Hay abogados que han defendido al señor Toledo, García, etcétera, mencionado. Yo he defendido y he tenido el honor de defender exitosamente al expresidente Alan García. Ahora, la tesis y el argumento que esbozamos frente a una comisión investigadora del Congreso era sencillo. ¿Cuál, don Fernando? Que exigía el presidente, a través mío, su defensa, que el Congreso, cuando cite al presidente García a declarar, que le diga cuáles son los cargos y los hechos sobre los cuales tiene que declarar para que así prepare su defensa. Esa exigencia que estábamos haciendo en esa oportunidad tenía regulación en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos que dice que cualquier persona llamada por una entidad investigadora, entiéndase Congreso, Poder Judicial, Fiscalía, tiene que precisar los cargos de manera concreta. En el caso del señor García, nunca se les precisó. Tanto es así que, y voy concluyendo, presentamos la acción de amparo, obtuvimos sentencia favorable, se apeló, el Congreso apeló, la Sala Superior, que la Sala Constitucional confirmó, el Congreso llevó el caso al Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional, cuyo colegiado fue conformado por la señora Ledesma, Eloy Espinosa, y etcétera, declararon infundado el recurso llevado por el Procurador. ¿Qué cosa quiere decir este relato? Que lo que nosotros exigíamos era un derecho fundamental a la precisión de la imputación, que no tiene nada que ver con la estrategia que está desplegando al señor Castillo a través de su defensa. Acá están diciendo, no corresponde que se me investigue. El caso García, no. Investígueme, sí, pero hágalo bien. Esa es la diferencia, don Fernando. De acuerdo, pero en todo caso, a usted le parece una mala práctica que un abogado se base en cero fundamento jurídico para comprometer al país en una polémica de fondo sobre el sitio de justicia o ese abuso de poder. Ahora, tampoco es un cero fundamento. Lo que quiere es jalar para su lado para evitar, porque lo que la Constitución dice es que se impide que el presidente sea acusado. ¿Y por qué? El constituyente ha tenido claro lo siguiente, don Fernando. Cuando uno es acusado durante una investigación y lo llevan a juicio, según la norma procesal, cada ocho días tiene que realizarse las audiencias. Y lo que quiere el legislador, el constituyente ha dicho, oiga, si al presidente lo llevan a una acusación, va a estar cada ocho días concentrado en responder en el banquillo ante la justicia. Por lo tanto, lo que vamos a evitar es la acusación. Pero lo que no vamos a evitar porque no existe tal prohibición en la norma constitucional es la investigación. De acuerdo. Incluso coincide conmigo y lamentablemente lo único que hemos coincido en sus opiniones con la doctora Ledesma después de ocho años de haber estado en el tribunal es que ella incluso ha sostenido una tesis que me parece interesante de que no existe en la constitución prohibición para iniciar investigación. Carlos Villarreal quiere preguntarle algo ahora, doctor Medina. Doctor, otro tema que también surgió ayer y fue la detención del congresista y expremier Héctor Valer por un caso, una requisitoria que él tenía en el año 2018 si no me equivoco en Ucayali por contaminación ambiental. Ayer escuchábamos al ministro del interior manifestar que no se le podía detener. Obviamente el tema de la inmunidad ya está desechado en el caso de los parlamentarios y hablamos de arrestos y además si se trata de un caso anterior al ejercicio de su función, anterior a que se ha designado congresista. Pero le pregunto a usted que es abogado, ¿está bien detenido, si me permite el término o la pregunta, el señor Valer? Por supuesto que el señor Valer está muy bien detenido porque se trata, según tengo información, por actos ilícitos que habría cometido cuyo proceso se ha iniciado antes que asuma sus actividades congresales. Además, recuerde usted que ahora los congresistas tampoco tienen inmunidad parlamentaria por actos durante el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, yo creo que todavía sigue siendo ministro o es ex ministro allá. No, no, Valer es ex ministro. Valer, Héctor Valer. Ex primer ministro. El ministro del interior que ha declarado eso todavía sigue siendo ministro. Absolutamente. En el día debe renunciar. ¿Por qué lo dice? La fiscalía le entregó la responsabilidad de custodiar al señor Silva desde el 27 de mayo. Pidió vigilancia. Y no ha habido vigilancia. Y además, una cosa, un detalle que estamos pasando por alto. El señor Silva, como ex ministro, tiene resguardo del Estado por seis meses posteriores a haber dejado el cargo. De modo que si las personas que están sujetas a vigilancia, a observación y vigilancia y seguimiento, se les escapa, imagínense cómo van a capturar a los delincuentes. Pero el señor Silva solicitó hace poco que se le retire esa seguridad. Efectivamente, tienen derecho a cuatro efectivos de seguridad por turnos de 12 horas. Entonces, él pidió que se le retire esta seguridad. Recuerde que en el caso de Inostrosa renunció el ministro, si mal no recuerdo, porque se le fugó al señor Inostrosa. Lo mismo tendría que ocurrir. La responsabilidad política, Carlos, tiene que asumirla en este momento el ministro y no decir que no es su obligación él estar detrás o cuidando al señor Silva. Por supuesto, esa declaración fue bastante infeliz. Señor Medina, una de manual seguro para especialistas como usted, pero que la mayoría de ciudadanos desconocemos. Al ser el exministro Silva, precisamente, exministro, ¿no está acogido algún tipo de antijuicio o inmunidad? Es decir, ¿se le puede detener preliminarmente tal como se ha ordenado sin ningún problema? Como todavía no tenemos la orden judicial de la detención preliminar, entiendo yo que la tesis fiscal se basa sobre actos que se han desplegado, sobre todo la colusión se habría dado antes de que asuman el poder para que una vez tomado el poder ejecuten los actos colusorios. Por lo tanto, ahí justifica que no se le haya previamente levantado la inmunidad. Porque ellos corresponden a un acuerdo anterior por los audios, estamos concluyendo que es así. Imagino que la tesis fiscal va en ese sentido, por eso es que se ha ordenado la detención preliminar. muy bien. De hecho, sí, Ángel Páez, el otro día en el diario La República establecía esta hipótesis que es la hipótesis de la fiscalía que prácticamente Juan Silva habría dado plata a la campaña aparentemente como pago a el puesto que después ocupó como ministro y ahí entonces se inicia todos estos actos que se vienen investigando. Y no solamente es colusión, organización criminal está el tipo penal, de modo que todo esto se han realizado actos previos a asumir la función. Por lo tanto, creo que si esa es la tesis fiscal está en lo correcto y además acá hay que sumar a esa rebaja de requisitos para que el señor Pacheco, que forma parte de la organización criminal, acceda a este puesto. Doctor Wilber Medina, experto en derecho procesal y profesor universitario ha estado con nosotros dándonos luces sobre esta coyuntura político-judicial. Muchísimas gracias por ello. A usted, muchas gracias. Sí, Carlos. Solamente un añadido, 20 segundos con respecto a esta solicitud del señor Silva de retirar su custodia. La ley de la Policía Nacional establecía justamente esta seguridad para ir a funcionarios seis meses después de dejar el cargo. Esta norma fue derogada el 7 de mayo del año presente, pero la renuncia del señor Silva fue en febrero del 2022, o sea, este año. O sea, le correspondía todavía a la seguridad que son a los ex ministros dos por turno de 12 horas, o sea, en total cuatro. Así que, ¿cómo es posible que se pueda fugar un ex ministro que tiene seguridad? Ahora lo entendemos porque pidió el retiro de la misma. Ah, qué previsor. Da risa. Reímos para no llorar y para indignarnos, de verdad, porque esto es un golpe a la dignidad de todos los peruanos. 9 de la mañana.